Por la denuncia en contra del senador José Alperovich, mañana prestará declaraciones, un nuevo testigo. Estamos en la etapa de recolección de pruebas, de pruebas propuestas por las partes, por la defensa, por la fiscalía, la que prestó acuerdo el representante de la víctima, y bueno, vamos por etapas, ahora son declaraciones testimoniales. ¿Ya han pasado dos testigos? Ya pasaron dos testigos, mañana viene otro testigo y el once, un cuarto testigo de lo que sería la primera tanda, y bueno, ya estoy preparando un cronograma para ver los que restan de lo que sería la acusación y después ver los pertinentes de la defensa. ¿Qué testigos son los que pasaron ya y sobre qué tema debatieron? Bueno, de lo que puedo decir, porque no hace que entre en detalle, son testigos que... Son personas que tuvieron contacto con la víctima y bueno, la víctima hizo referencia sobre ellos y sus conversaciones. Me dicen que mañana hay un nuevo testigo y el once el próximo, que son de Tucumán. Mañana a las nueve, sí, es de Tucumán, y el once no, es de Buenos Aires. Ambos habían tenido fecha de audiencia anterior y pidieron postergación, y el del once viene, bueno, se gestionaron viáticos por la corte para que pueda acudir, para solventar los gastos del viático. ¿Va a subir un nuevo pedido al juez de cámara por alguna instancia? Sí, el nuevo pedido es que la defensa considera que la investigación no debe ser jurisdiccional, sino que debe ser ordinaria, es decir, que debe recopilar la prueba de la fiscalía. Bueno, ante eso yo consideré que era investigación jurisdiccional, no estuvieron de acuerdo, se apeló, se consiguió el recurso y se le va a la Cámara.